Bueno, la canción dice así La Navidad por fin llegó Vamos a celebrar Cocinamos un pavo Luego con un palo Piñatas a romper Para muchos dulces comer Para luego una ingestión tener Árbol con luz y esferas Decoran mi hogar El árbol se ha incendiado Que alguien haga algo No mames otra vez Es el cuarto este mes Un caballo entró a mi habitación